Un ofrecimiento realmente fuera de lugar en lo que se refiere a lo porcentual que habíamos solicitado. Aquí todos estamos pidiendo que acomodaran la paritaria nacional retroactivo al mes de mayo, como lo hizo Nación, no ocurrió. Fueron 13 semanas que posteriaron para hacernos un ofrecimiento y que hoy tiene que ver solamente con una propuesta dividida en un 12% para el mes de julio y un 14% para el mes de agosto. Todo esto planteado sobre la base de que nosotros estamos en contraposición pidiendo un básico de la canasta familiar que tiene que ver con los 220.000 pesos para no ser pobre y lo que sería un ajuste mensual con una cláusula gatillo de la inflación mensual en forma automática. Y eso no ha ocurrido y estamos rechazando como Zuteca y como UDA esto que significa insuficiente. ¿Los otros gremios van a firmar este incremento que el gobierno pretende otorgar? Han planteado consultar la base en la tarde de hoy para mañana volvernos a juntar que supongo yo que tendrán otra opinión diferente a la nuestra. Pero el tema es que la ministra viaja el día de mañana y tenemos que reunirnos a las 9 horas simplemente para decir sí o no que nosotros por lo menos por Zuteca ya hemos rechazado la oferta. ¿Cómo se llega el reinicio del ciclo electivo para la segunda parte del año? Sí, es lo que más vamos a consultar a la base porque aquí no solamente la consulta si están de acuerdo con los porcentajes que ya sabemos que es suficiente sino que si no se está de acuerdo es de qué se va a plantear como medida de fuerza en lo que se refiere a la acción gremial que creemos que no sería el reinicio del ciclo electivo. ¿Usted esperaba más, un porcentaje superior y en un solo pago por parte del gobierno del ofrecimiento salarial? Sí, es exactamente lo que el mandato tenemos de la base que no solamente sea un superior al 45% de la inflación desde febrero a junio que es lo que estamos reclamando y de eso se trata que sería en un solo pago y dentro de lo que sería junio que ya pasó, que fue la demora que hicieron que creo que ha sido desprofesor para que no entre la guinal.